La población indígena alcanza a los 476 millones de personas y protegen en torno al 80% de la biodiversidad de todo el planeta. Sin embargo, constituyen el 19% de la población más pobre del mundo. A pesar de las diferencias existentes entre los diferentes pueblos indígenas que habitan nuestro planeta, la realidad es que se enfrentan a problemáticas comunes que llevan años intentando solventar. El 2007 fue un año clave para todos los pueblos originarios. Se adoptó la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este documento es fruto de las luchas de los pueblos originarios durante años. Además, representa el documento más importante internacionalmente hablando a la hora de la protección de todas estas comunidades y establece una serie de derechos individuales y colectivos para garantizar la plena igualdad. Las comunidades indígenas han presentado y presentan mayor probabilidad de ser víctimas de violaciones de derechos humanos. Tanto es así que los derechos ya reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no han sido ni están siendo respetados entre las comunidades indígenas. Por todo ello y como respuesta a los obstáculos que presentan las poblaciones indígenas a la hora de su pleno desarrollo y disfrute de los derechos humanos, son necesarios una serie de estándares internacionales para su protección. De esta forma, la historia de los pueblos indígenas está marcada por violaciones sistemáticas de sus derechos humanos. Así, en este curso online haremos un repaso acerca de la situación actual de los pueblos indígenas. De esta forma, comenzaremos hablando de quiénes son estas comunidades y dónde y cómo viven. Continuaremos repasando la evolución de los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto a nivel internacional como regional, y hablando sobre sus sistemas de protección. Finalmente, trataremos algunos de los retos y problemáticas que enfrentan todos los pueblos indígenas y cuáles son algunos de sus logros comunitarios que han conseguido tras décadas de lucha por sus derechos humanos. Te invitamos entonces a unirte a este recorrido sobre la historia y la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas.